Bueno, buenos días todos. No estábamos planeando empezar el video de esta manera, pero estamos aquí en el aeropuerto de Comox. Lo acabamos de dejar al papá de Samuel, a George, que tiene que regresar a casa por motivos personales, una emergencia, así que ahora solo quedan tres. Nos quedamos sin un miembro de la expedición. Ya. Somos nosotros tres, nada más ahora para la otra parte del viaje hacia el norte de la isla, vamos a ir montando, subiendo hacia el norte, y sí, una lástima que Georgia se tiene que ir. Ajá. Y teníamos todo planeado, y bueno, pero son cosas de la vida. Ya. Así que seguimos nosotros. Y ahorita nomás nos vamos ya para donde vamos a hacer el primer eh. Bueno, tenemos que parar a comprar comida primero para los próximos cuatro días porque nos vamos al norte de la isla, un lugar un poquito aislado. Sí. Sí, que vamos a parar en Campbell River, y de ahí nuestro destino final hoy día es Port Alice. Sí. En el norte. Nos vamos a internar en la en el bosque. Sí, en en la en la parte salvaje de la isla nos vamos a internar. A lo mejor vemos un puma, todavía esperamos ver a los elk, pero bueno, algo ya hemos visto. Y sí, vamos, vengan con nosotros, que seguimos el viaje. Vamos. 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 Bueno, gente familia, como vamos, estamos aquí en campbell river este esta ciudad medio pueblo no parece pueblo si está considerada como el la capital la capitán de mundial del salmón así que si aquí estamos hemos entrado al supermercado compramos salmón y compramos salmón y compramos este comida para los próximos cuatro días tenemos tres cajas llenas de comida porque vamos a estar en portales que es una comunidad más chiquita un poquito aislada por las dudas llevamos todo lo que vamos a necesitar y si vamos a seguir manejando rumbo norte paramos en una linda playa tomamos la ruta panorámica que es la que va bordeando el océano la costa y también ahora vamos a cargar gasolina acá porque es el pueblo más grande digamos ciudad pueblo que vamos a encontrar en todo el camino que vamos a recorrer ahora así que queremos estar seguros de que no nos falte nada para los próximos cuatro días que vamos a estar medio internados en el salvaje bosque canadiense así que si aquí estamos ya hemos terminado ahora vamos a poner gasolina y seguimos viajes y vamos vamos bueno paramos en una área de descanso aquí al lado de la ruta y vamos a comer unos sándwiches porque son las tres de la tarde gente ok así que estábamos estamos comiendo una una smoke me miren ahí hay carne ahumada carne ahumada y si estamos viajando hacia el próximo destino y estamos en un área que yo no sé cómo les puedo explicar esto porque realmente con palabras es difícil es magnífico acá hay un tremendo lago no hay nadie somos los únicos que están aquí un agua cristalina unos árboles gigantesco unos colosos una tranquilidad una paz es esto es el paraíso terrenal para mí personalmente ahí estaba mirando el cartel ese que dice british columbia la columbia británica es una provincia de hay dos free es cuando la gente deja los vehículos en marcha vieron que están estacionados y lo dejan con el motor en marcha bueno acá está todo prohibido apague su motor este mejor en la calidad del aire por ejemplo bueno muy buenas tardes todos hemos llegado a nuestro airbnb que hemos alquilado aquí en portales el puerto de alicia y si ha sido un día largo son las cinco y media de la tarde mira les voy a mostrar tenemos como un lindo patio una linda terraza pero es una terraza cubierta creo que aquí vamos a tomar nuestros cafecitos en la mañana tal vez también disfrutar del atardecer tenemos vistas del agua es un lugar bien tranquilo estamos en la montaña y bueno samuel mi papá ya están preparando la cena tenían hambre creo que vamos a comer algún tipo de pasta y vamos a ver qué están haciendo ok aquí estamos en la cocina cuéntanos cuál es el plan el plan es recién acabamos de llegar me tocó manejarme 220 kilómetros en un camino serpentino pero bien bonito parece esos caminos cuando uno entra a esas propiedades vieron esas mansiones está todo arbolado y uno va metiéndose por esos caminos así era el camino de todos que tuvimos que hacer vamos a hacer entonces tortellinis tortellini ricotta tortellini ok y una salsa media vieron porque vamos a ponerle bastante verdura y chorizo y salchicha pero la parte del tomate viene ya preparada preparada y aparte de eso para y cuál vas a elegir cuál voy a elegir cuál de dónde son ay suerte para mí para mí será para ti las moras ok las moras reserva tanat tanat ok san juan argentina muy bien ok ahí lo tienen pasta vino el problema que tenemos un abridor de botellas de la época de la conquista vieron así que no sé si no sé si rústico 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 miren con lo que voy a tener que abrir el vinito me parece que termina pinchándole el corcho pero que nos vamos a chupar nos vamos a caviar por esa no la duden vamos a ver samuel tienes hambre sí 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 fue un día largo no fue tan complicado nunca todavía no está escrito en la historia eso copitas copitas solo tenemos dos copitas y la otra va a tener que ser un vaso para mí porque hay de todo acá pero no copitas no deben tomar mucho vino hay ahí pero es como es una vitrina bajo llave creo que mejor no abrimos eso así que vamos a darle a la finca tanat 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 que salud ok después de doscientos veinte kilómetros me lo gané adentro qué tal está bien está bueno muy bueno si me gusta se deja tomar sin ningún problema este una buena bodega y enseguida reconforta vieron porque uno venía medio mareado con medio con dolor de cabeza de tanta curva y tanta vuelta y solo quería llegar aquí para descansar cocinar comer y tomarnos un escabio bien un binacho esto resucita al más muerto de los muertos señores bueno bueno la cena está lista muchas gracias y nos quedamos secos la primera botella ya se fue que queda nada nada vamos a ver la segunda una norton selección del barril 2018 malbec este parece que no tiene ni siquiera un corcho no a ver no miren eso no sé no sé vamos a probarlo a ver el samuel dice que vamos a tomar solamente en media botella porque audrey no le gusta mucho la idea ustedes están a dieta ya saben escucharon eso no estoy le escucharon eso estamos a dieta dice a ver tortellini le va bueno con el tortellini tortellini hasta muy bien y estamos aquí en portales puerto alicia vendría a ser la traducción bueno estamos bastante cansados porque nos dio una paliza al viaje pero mañana vamos a salir a explorar van a venir con nosotros por supuesto familia y una cosa que quería decirles es que en esta isla es increíble ver la cantidad de gente que se dedica a los deportes de aire libre digamos cierto y de todas las edades hemos ido a hacer este caminatas con personas que tienen más de 70 años y ustedes vivan en el estado físico en que están nos dejaron pero bueno que les voy a decir hacen este senderismo cabalgatas mountain bike hacen este jogging entre medio del bosque usted lo ve que de golpe pasa uno corriendo hacen mucho en el agua lo que es kayak del amor canoa en fin las posibilidades son infinitas y cualquiera de ustedes que tenga deseo o que se le ocurra o que tenga la intención de venir a visitar y por ahí se sienten como que no a mi edad que voy a andar metiéndome a hacer esas cosas no aquí no hay edad no hay límite de edad en este lugar acá la gente está viviendo en este lugar en esta isla porque les gusta disfrutar la vida al aire libre la vida plena fuera es una como en cierto es como una diferente forma de encarar la vida en las ciudades están todos locos trabajando corriendo y aquí uno va manejando muchas veces por la ruta y de golpe de un estacionamiento así de tierra nomás al costado del camino y una cantidad de autos parados y uno dice y eso y están haciendo senderismo o están haciendo así todo a lo largo del camino y por todos lados ok así que el que se anime venga sin problemas porque esta isla lo espera con los brazos abiertos ahí lo tienen y bueno ahora les vamos a dar una chance a ustedes dos que coman yo ya terminé no pierdo el tiempo yo no soy de hablar mucho así que eso es todo nos vamos a despedir y bueno ya vamos a compartir más videos de portales en estos próximos días sí sí así que chacito nueve mañana chacito amigos para mí Gracias por ver el video.